¡Suscríbete al canal! Una vez en la página solo tendrán que ver el trailer para poder obtener a Greenlock De preferencia vean el trailer completo para que no se la hagan de tos al momento de descargar dicho artículo El cual solo estará disponible hasta que vean el trailer Les recomiendo sean pacientes ya que este anuncio no siempre aparece a la primera Así que les recomiendo reiniciar el menú inicio con el botón especial que está en el centro del control del 360 Esta promoción estará disponible para la región de México y como siempre por tiempo limitado Y bien, eso ha sido todo de mi parte Si te gustó el video dale pulgar arriba También puedes comentarlo, compartirlo y darle a favoritos Aunque también puedes suscribirte Bien, yo soy Legendary Highlander y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!